Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video más de unboxings de las nuevas muñecas de la generación 3 de Monster High y en esta ocasión les quiero mostrar a Drácula Ura Ok, la caja ya saben, no voy a explicar lo mismo que expliqué la otra vez les voy a mostrar simplemente el artwork para que no dure tanto este video y aquí tenemos el artwork de Drácula Ura que como les digo se ve un poquito bajita la muñeca pero cuando ya la sacan de caja no está tan bajita incluso en la serie animada que he visto los trailers de la serie animada que va a salir si está más bajita en Drácula Ura que las otras chicas pero pues si las muñecas creo que son del mismo tamaño, no sé la verdad pero luego les voy a hacer la comparación aquí atrás tenemos a las otras cuatro chicas y pues aquí dice Drácula Ura y vienen aquí pues lo que son la descripción del lado, de este lado de la caja vienen los íconos que identifican a Drácula Ura es esto cuando ella se convierte en murciélago, digo en vampiro pues murciélago, vampiro, no sé y se pone al revés y pues aquí vienen más cosas que podemos identificar que son de Drácula Ura ya saben que en la serie Drácula Ura va a tener así como poderes mágicos incluso vi en el trailer que trae como un sombrerito como de bruja entonces no sé no sé qué onda con eso y pues por enfrente el artwork, aquí está pues sale con Howling y Laguna la verdad quería mucho conseguir a Laguna pero no la encontré por ninguna tienda de hecho fui a varias Targets porque Gulia es exclusiva de Targets también y no la encontré entonces pues sí me quedé sin las ganas de esos personajes pensaba traerme a todas pero como les digo a la mera hora me arrepentí de Frankie y las otras dos que es Laguna y Gulia pues no las encontré y pues aquí tengo solamente a esas tres chicas que ya les hice la revisión de dos ahora faltaba nada más Drácula Ura de las que ya tengo aquí y pues dentro de la caja se ve así y aquí está su mascota que es Count Fabulous como Conde Fabulosa no sé y ahí está que viene con esos accesorios y pues sin más vamos a sacarla de la caja aquí está el código de barras por si les sirve a veces funciona a veces no en las tiendas pero pues este espero que si les sirva si es que van a comprar ustedes en esta ok esta es la falda de Draculaura es una tela súper delgadita la verdad que no es de tanta calidad es como una telita satinada y trae esos detalles de murciélago o de vampiro como ustedes le quieran llamar con corazones rosados y trae esta parte de aquí que es un encaje o tulcito la verdad viene como separadito de la otra tela vean pues esta es la falda este que viene como accesorio extra de la muñeca y este es el bolso el bolso viene como mochila en forma de corazón y trae alas de murciélago y es funcional trae un pequeño orificio ahí está es lo único que abre y pues trae esta parte como acolchadita y es squishy es de plástico pero squishy y como les digo fotos de esto voy a subir a detalle cuando ya tenga donde poner los accesorios porque no se me van a perder porque si se me han perdido bastantes pero no se me pierden así que ya no nunca los encuentro sino que están en cajas yo sé que están en cajas pero no me gusta como separar los accesorios de una línea de muñecas con otra así que eso es lo que venía en la caja de lo que es Draculaura con su artwork ustedes saben que lo pueden sacar con las pestañitas etc en este me voy a ir un poco más rápido porque pues las otras muñecas fueron las que mostré como detalle en la caja y todo eso y en este no tanto porque ya lo hemos visto y aquí está la mascota de la muñeca vean que bonita con estas cejas como de corazón trae su moñito me encantan sus ojos traen como este unas sombritas en color rosa me recuerda como una vampirina una cosa así y es morado con degradados en rosa y esta es la mascota de Draculaura viene con su iPhone que en la serie le llamaban Itaúd no sé si lo recuerden aquí viene el murciélago arriba con las alas y las abs es de color rosa y en la parte de atrás trae una telaraña con un corazón todo es de telaraña ahí se vean ahí está el detalle y el snack de Draculaura es esta como una como una crepa pero con forma de telaraña vean es que estas cámaras ahí está pero trae un pretzel con unos ojitos que ustedes lo pueden quitar y poner y también trae unas alitas del pretzel y trae una carita así como de asustadillo entonces este es un accesorio más padre también me gusta como contrase el rosa con todo lo de Draculaura trae este que es un protector solar de 500 obviamente porque pues Draculaura es vampiro y se tiene que proteger de lo que es el sol y pues es un factor de protección de 500 super padre el detalle y trae el vasito en color rojo con este detalle aquí como derretido vean es como un jugo de de cereza o de tomate no sé están esos monillos ahí bien creepies como también derritiéndose pensé que estaban como vomitando pero no están como derritiendo y viene también esto como derretido aquí super padre me hubiera gustado que fueran otro color en vez de rojo pero pues es lo que hay con este accesorio y trae estos anteojos que son también de murciélago en color gris y con forma de corazón aquí al frente super padres y ahora sí nos vamos a ir al detalle de la muñeca en lo particular creo que la muñeca esta tiene el cabello más delgadito que las otras dos quizá revisión no sé la verdad se me hace como menos cabello tiene aquí también largo hasta lo que es la pantorrilla me encantan las medias que son de este material vean transparentoso con este tulcito aquí y las zapatillas están super bonitas sencillas pero bonitas de super plataforma y traen ese corazón con alas de murciélago al frente y empezando por el outfit por la parte de abajo trae este short que trae formas de corazón con ojos y es también tela como de mezclilla bastante rígida vean y luego trae esta blusa que trae como este como blusa como vestido blusa vestido no sé llega hasta acá hasta abajo y trae estos detalles aquí no sé cómo se llamará esta tela y en la parte de aquí arriba tenemos uno como satín que trae murciélagos y corazones ahí lo pueden ver pero esta de aquí es una blusita de tirantes a ver si la podemos apreciar si vean es una blusita de tirantes que viene sobre el blusón este transparente entonces aquí ya tenemos tres piezas diferentes me choca los velcros tenemos tres piezas diferentes lo que es la blusita esta que viene como chalequito tenemos tenemos blusón y tenemos lo que es el short y aparte la otra falda de encaje vean la manga larga transparente y trae pegado lo que es esto que está aquí es un moñito como de material así listón como como con charol no sé cómo se le llamará esta tela la verdad es como vinil pero brilloso pero viene pegado a esta blusa y ustedes por la parte de atrás ya pueden quitar todo con el velcro y además trae un collar vean el collar en blanco bastante rígido también que no sé qué figura trae la verdad trae una figura ahí pero no se alcanza a distinguir qué figura es que está muy chiquita y trae ese tipo de cuello el blusón y vean los aretes trae dos aretes de color diferente la misma figura pero de color diferente uno rosa y otro negro y las orejas vean pues de vampiro déjenles muestro las orejas y un mechón los mechones esos van por enfrente de las orejas y pues lo demás por atrás y su cabello pues ya sabemos mitad rosa y mitad negro y trae lo que es el fleco súper bonito nunca me ha salido una muñeca draculagro con el fleco bonito siempre me salen bien sarra la ceja la trae así vean súper negra y trae esas este sombras en color rosa muy tenues y sus ojitos rosas como alargaditos un poco como asiáticos muy bonita y trae ahora el lunarcito de corazón en color negro y sus labios en un tono como rojizo y sus colmillitos y sus manos son muy parecidas al molde de las de Clio y un detalle que me gusta mucho pues es lo que está aquí que es un anillo de diamante en color rosa ahí está súper súper bonitas estas muñecas la verdad ya quiero tener las demás en el accesorio de la cabeza trae este esta diadema con este moñito de murciélago con un corazón es rosa con negro me encanta también el molde de estas muñecas que ya no son las típicas monsteras y todas este súper flaquitas no entonces estas es como un molde y están súper súper bonitas aquí tengo a esta chica rainbow vean el tamaño es un poco similar ahí están un poquito más alta la de rainbow y pues si la comparamos con una barbie bueno aunque draculaura no sé la verdad si si sea más bajita que las otras chicas nuevas de monster high pero aquí está una barbie y con pues draculaura entonces pues ya los dejo a criterio de ustedes pero como les digo voy a estar haciendo la comparación de las tres muñecas que tengo abiertas en comparación a las otras a ver si cambian este los tamaños y aquí le voy a poner los lentes para que los vean cómo se ven puestos y ahí está se ve media creepy pero pues ahí están estas muñecas la verdad si ustedes son de los que celebran halloween pues esas son perfectas para que ustedes tengan ahí su display de todas las nuevas monstruitas muy halloween esco junto con la escuela de monster high y pueden ir haciendo sus dioramas y pues nada aquí ya está esta revisión a detalle de lo que es draculaura espero les haya gustado ya saben dejen sus comentarios voy a estar leyendo todos y cada uno de ellos y contestándolos si se me pasa alguno es porque no me llegó la notificación pero ya después los estoy revisando y contestándolos y pues estaré subiendo fotos de estas chicas en instagram con sus diferentes outfits y pues haciendo un display ya que tenga todo esto cada como atrás y pues nada comenten denle like si les gustó el vídeo nos vemos en un próximo vídeo de unboxings bye 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 ¡Gracias!